¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Malaquías. Y volvemos hoy al capítulo 2 y vamos a continuar con el versículo 10. Y estamos observando aquí que el pueblo está siendo reprendido por sus pecados sociales. Esto tiene que ver con la familia. En los últimos dos o tres programas hemos tratado específicamente con el tema del divorcio, pero ahora queremos tratar de manera específica con cada uno de estos versículos que nos llevan a considerar este gran tema, y es un gran tema porque es muy pertinente y es un problema prevalente en la hora en que vivimos. Ahora, la primera parte del versículo 10 comienza diciendo, ¿no tenemos todos un mismo padre? Y hay muchos que tratan de decir que aquí Malaquías está refiriendo a Abraham porque él está hablando específicamente a Israel y muy definitivamente a Judá. Y siendo que eso es cierto, ha habido quienes, quizás sin mucha justificación, han dicho que es Abraham, pero creemos que la siguiente pregunta aclara mucho que aquí está hablando en cuanto a Dios, ya que dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Él presenta claramente cómo Dios es el padre. Dios es un padre por creación, pero el hombre perdió eso. Adán fue el hijo de Dios, pero después de la caída, él tuvo un hijo a su propia semejanza, no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de su naturaleza caída. Así es que, cuando él llega a hablar a la nación de Israel, uno no encuentra a Dios hablando específicamente de israelitas individuales como si fueran sus hijos, sino que él habla de un cuerpo múltiple como lo es en una nación. Él habla a la nación de Israel como hijo. Él dice, como expresa Isaías, Israel, mi hijo. Bueno, esa es la nación, no es una persona individual. Aún aquellos dos hombres que eran tan destacados en el Antiguo Testamento, como lo fueron David y Moisés, no fueron llamados hijos, sino que se llamaba a Moisés mi siervo, y a David mi siervo. Nunca fue Moisés mi hijo, o David mi hijo. Nosotros hemos llegado a ser los hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? Es decir, por creación. Todos somos seres humanos. Esto es algo que se ha enfatizado mucho en el mundo en el presente, y creemos que eso está correcto. Todos somos seres humanos. En cierta ocasión un hombre que hablaba por la televisión, y que ciertamente era incrédulo, decía que todos somos seres humanos, y que deberíamos demostrar consideración el uno con el otro. Bueno, eso es cierto, en lo que él expresó tenía razón. Usted es un ser humano, y yo soy un ser humano, y yo debería darle a usted los mismos derechos y privilegios y respeto que quisiera recibir para mí mismo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Todos somos creación de Dios. Ahora, la última parte del versículo diez dice, ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, aquí tenemos a este pueblo que había sido elegido, y están quebrantando el pacto de Dios. Ellos estaban portando deslealmente el uno con el otro. No andaban bien con Dios, y tampoco andaban bien el uno con el otro. Y eso es cierto del hombre en el presente también. Debemos decir que hay muchas personas que son incrédulas, de las cuales uno no se puede confiar. Y debemos decir, desafortunadamente, ya que hemos pasado la mayor parte de nuestra vida dentro de la iglesia, que hay muchos en la iglesia, de los cuales uno no se puede confiar, no se puede tener ninguna confianza en ellos. ¿Por qué? Porque se portan deslealmente. Y no hay nada que perjudique más la causa de Cristo en el presente que las luchas internas en la iglesia, las dificultades que existen en la iglesia, y el hecho de que algunos líderes están persiguiendo a los otros líderes. Esto es algo muy trágico en realidad. No importa lo evangelista que pueda ser una iglesia, el testimonio es completamente nulo cuando están luchando el uno contra el otro en el seno de la iglesia. Luego él continúa hablando de manera muy específica en el versículo once, donde dice, Prevaricó Judá. Y sabemos de lo que él está hablando aquí. La tribu de Judá y alrededor de Jerusalén y en Israel, todas las doce tribus están incluidas. Jerusalén es la capital. Y este versículo once del capítulo dos de Malaquías dice, Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Dios es un Dios santo, y él ama la santidad. Dios no ama el pecado, él aborrece el pecado. Dios va a señalar de manera muy directa de lo que él está hablando aquí. Dice, Y se casó con hija de Dios extraño. Ya hemos tratado con esto. Los hombres estaban abandonando a sus propias esposas, y a su alrededor habían estas hermosas muchachas extranjeras. Y ellos se volvían a casar con esas muchachas, pero estas jóvenes estaban sirviendo a deidades paganas. Y ellas fueron las que trajeron la idolatría a Israel, a la nación. Así es como entró al principio. Así es como Balaam pudo maldecir a Israel. Él no podía maldecirla al principio, porque Dios no se lo permitía. Pero él pudo lograr que Balak diera consejos malos, incorrectos, a Israel. Él dijo que las hijas de Moab deberían casarse con los hijos de Israel. Y esto nuevamente trajo el castigo de Dios sobre ellos. Y eso, amigo oyente, es algo que se presenta a través de toda la palabra de Dios. Y hablando honradamente, creemos que eso es lo que significa en el libro de Génesis. No creemos que los hombres y los ángeles que habitaban la tierra habían producido una clase de descendencia monstruosa. Porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo que aquí se presenta es una vida impía. Los hijos de Dios, del linaje de Dios, miraron a las hijas de los hombres. Y esta es otra vez la misma historia. Y esta misma historia se está repitiendo en nuestro día también. Es por eso que podemos notar que sigue en aumento el número de divorcios. Y aunque uno continúe presentando esto, esta espiral sigue ascendiendo. Nadie está escuchando, pero seguimos diciéndolo. Un creyente y una persona incrédula nunca deben casarse. Cualquier muchacha o joven que hace esto ante Dios, desobedeciendo instrucciones y mandamientos muy directos en relación con esto, está buscando dificultades. Y, amigo oyente, usted no tendrá ningún problema. Los problemas lo estarán buscando a usted. Y siempre sucede igual. Nunca puede ser de otra manera. Luego, en el versículo doce de este capítulo dos de Malaquías, leemos, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Usted puede apreciar que no hace ninguna diferencia que esta persona esté llevando a cabo algún rito si continúa viviendo en el pecado. Esa es la razón por la cual el hijo pródigo era un hijo y no un cerdo. Y un día el hijo, voy a la casa de mi padre, y mi padre no es un cerdo. Mi padre vive en una casa hermosa, y yo quiero ir a la casa de mi padre y vivir con él. Y un hijo de Dios no va a quedarse viviendo en el pecado. Recibimos muchas cartas de los oyentes, y de vez en cuando recibimos alguna que nos cuenta de algún hombre que es miembro de una iglesia y que no puede dejar de vivir en el adulterio. A una persona así, debemos decirle que si usted es un hijo de Dios, usted va a salir de esa situación en la que se encuentra, no seguirá viviendo en la pocilga. Y si usted no sale de la pocilga, entonces podemos llegar solamente a una conclusión. Usted tiene que ser uno de los cerdos que viven allí, porque sólo los cerdos buscan vivir en la pocilga y están satisfechos viviendo allí. Usted tendrá que salir de ese lugar, amigo oyente. Ahora el versículo trece de Malaquías nos dice, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, las mujeres de las cuales estos hombres se estaban divorciando para poder casarse con las muchachas extranjeras, iban al altar llorando y derramando sus lágrimas sobre el altar. Y Dios dice, Yo las he escuchado, he escuchado su llanto. Y más adelante, cuando el hombre venía al templo, de manera presuntamente muy piadosa, llevando su sacrificio, y lo colocaba en el mismo altar donde se había derramado las lágrimas de su esposa, entonces ellos esperaban que Dios les aceptara. Y Dios dice, Yo quiero que entiendas algo, que yo no presto ninguna atención a eso. Y deberíamos decir esto, amigo oyente, que pensamos que este hombre que dice que es miembro de una iglesia, y que vive en el adulterio, pensamos que él hasta puede recoger las ofrendas de la iglesia. Quizá pueda ser el tesorero de la iglesia, o un diácono, pero Dios no está prestando ninguna atención a su trabajo. Eso no es algo bueno ante sus ojos. Sería mucho mejor que este hombre permaneciera en su casa, que no fuera a la iglesia, porque Dios lo presenta aquí de una manera muy clara. Dios dice que él no puede aceptar eso. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Él sabe que este hombre es un hipócrita y no lo aceptará. Luego leemos en la primera parte del versículo catorce, más diréis, ¿por qué? Ellos se presentan con fingida inocencia y pretenden ignorancia, y dicen, ¿por qué nos ofende tanto Dios al siquiera sugerir que no va a aceptar la ofrenda? Traje un hermoso cordero para ofrecerlo a Dios, pero Dios dice que la vida de este hombre es algo inmundo. Y, amigo oyente, cuando ellos preguntan el por qué, Dios se lo explica claramente, para que no haya ningún modo de malentendimiento. Leamos el versículo catorce de este capítulo dos de Malaquías. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, ella siendo tu compañera, y la mujer de tu pacto. Ahora ella es aquella mujer con la cual él estuvo ante el sacerdote, e hizo ese pacto de que iba a serle fiel y verdadero para con ella. Y el versículo quince dice, ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Y por qué uno? Como dijimos anteriormente, esto nos lleva de nuevo a la misma creación. Malaquías lo lleva uno a la creación. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo diecinueve del Evangelio según San Mateo, los llevó a ellos también a la creación. Asimismo, el apóstol Pablo los llevó a ellos a la creación del hombre y la mujer. Allí uno puede encontrar el propósito original de Dios. La mujer iba a ser una ayuda idónea para el hombre. Ella debe ser parte de él. Él no es un hombre sin ella. Adán no sabía lo que era sino hasta cuando Dios le trajo a Eva. Luego, él supo que era un hombre, y supo que ella era una mujer. Y ella supo que él era un hombre, y que ella era una mujer. Ellos eran uno. Cada uno era la mitad del otro. Y cuando un hombre y una mujer, amigo oyente, pueden llegar a ese punto, como se expresa en el libro del Cantar de los Cantares, mi amado es mío, y yo suya, amigo oyente, cuando un hombre y una mujer pueden decir eso, ellos han arribado. Ese es un lugar verdaderamente feliz. Es una relación gloriosa. Y esa es la intención y el propósito de Dios. Ahora, Malaquías dice aquí que Dios los ha hecho uno. Él los hizo uno. Él los hizo uno en el bebé que nace. Adán es una mitad, y Eva es la otra mitad. Y juntos ellos hacen uno. Y, amigo oyente, no pasó mucho tiempo cuando Adán y Eva habían poblado muy bien el lugar en el que vivían en la tierra. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y, amigo oyente, usted puede apreciar que ella tenía que ayudarle a él. Ella tenía que ser como él era. Y esa es la razón por la cual una jovencita no debe casarse con un joven, a no ser que él crea como ella cree, porque ambos tienen que ir por el mismo camino. Y uno puede descubrir que es muy duro si uno es hijo de Dios y el otro no lo es. Joven amigo, amiga señorita, si usted opina que puede ganarle a él para Cristo después de haberse casado o ganarla a ella, ¿no se da cuenta que antes de casarse es cuando usted tiene mayor influencia sobre la otra persona? Amiga oyente, un joven enamorado hace cualquier cosa para agradar a la joven con la cual desea casarse. Si usted desea esperar hasta haberse casado, él no estará entonces tan dispuesto a complacerla. Así es que usted tiene que ganarle antes del casamiento, porque después no va a suceder. Y usted tendrá problemas, y problemas graves. Aquí dice este versículo, ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por amor a la familia. Un hogar donde ha habido un divorcio o donde había poligamia en el pasado no es un lugar adecuado para criar hijos. Es un lugar difícil. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios dice que este era el matrimonio que Él había honrado, y que uno no tiene ningún derecho de quebrantarlo o destruirlo por motivos pecaminosos, es decir, casándose con esas mujeres extrañas. Para comenzar, Dios había prohibido eso. Dios había establecido eso específicamente en Su palabra y en la ley, que ellos no deberían casarse con los paganos. Usted recuerda lo que leímos allá en el libro de Nehemias cuando lo estudiamos, que después de haber edificado los muros de Jerusalén, él tuvo que regresar a su trabajo en la capital de Media y de Persia, donde servía al rey, ya que era su copero. Después de haber estado allí por algún tiempo, Nehemias salió de vacaciones, y en su viaje él se encontró con que Tobías, el enemigo de Dios, había preparado una cámara en los atrios de la casa de Dios, del templo, porque el hijo del sumo sacerdote se había casado con la hija de Tobías. Y usted sabe lo que hizo Nehemias. Él fue a ese lugar y arrojó todos los muebles a la calle, e hizo que limpiaran el lugar y volvieran a colocar allí los utensilios de la casa de Dios. Y, amigo oyente, quizá usted diga que eso era muy duro, y quizá no era muy diplomático que digamos. Y en realidad no lo era, pero, por cierto, que se limpió el templo. Y sería bueno tener laicos hoy que se mantuvieran bien firmes por la palabra de Dios. Esto es algo realmente extraordinario. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo dos de Malaquías, leemos, Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Una de las cosas más hermosas en el Antiguo Testamento es que cuando un hombre se casa con una muchacha, toma su capa y la coloca sobre ella. Eso indicaba que él la iba a proteger. Usted recuerda aquello que se describe allá en el hermoso libro de Ruth. Ruth era una viuda, y según la ley mosaica, ella podía reclamar a Boaz como pariente cercano que la redimiera. Él no podía pedirle a ella que se casara con él. Ella tenía que reclamar eso. Así es que Noemí, a quien le gustaba ser de esas personas casamenteras, la envía a la era de Boaz y le dice, Tú tienes que ir allí y esperar hasta que termine toda la ceremonia religiosa que están llevando a cabo. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora todos los hombres se acostaban así como los radios de una rueda, protegiendo ese montón de trigo que habían reunido y con el cual habían estado trabajando. Noemí le dijo, Te acostarás allí. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es decir que ella le estaba pidiendo a él su protección como pariente que le pudiera redimir. O sea que él estaba pidiendo que se casara con ella. Y eso es lo que el hombre le ofrece a una mujer en el matrimonio, su protección y su amor. Y ella le ofrece su devoción y su vida a él. Ese es el cuadro que tenemos de Cristo y la iglesia. Ahora, en el versículo diecisiete, el último versículo del capítulo dos de Malaquías, tenemos algo que es digno de mención. Dice, Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y no podemos menos que sonreír ante una expresión como esta. Dios dice, Estoy tan cansado de esas oraciones largas y presuntamente piadosas que ustedes hacen. Estoy tan cansado de los testimonios que ustedes dan. Ustedes me cansan en realidad. Como usted recuerda, amigo oyente, ellos le habían dicho a Dios que estaban cansados. Y entonces Dios les dice ahora que él estaba más cansado que ellos, que ellos le aburrían con esas reuniones y servicios hipócritas que llevaban a cabo para Dios. Y podemos estar seguros de que Malaquías va a continuar calentando el puchero, por así decirlo, va a mantener la caldera hirviendo. Este es un libro tremendo, amigo oyente, y un gran libro del Antiguo Testamento. Y por hoy vamos a detenernos aquí. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa, cuando comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 3 de Malaquías. Este es el último capítulo de este libro. Mientras tanto, como lo hacemos de costumbre, le sugerimos que usted lea el capítulo 3 de Malaquías y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Vuelva a escuchar A Través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial.